Ay, esta es la gente de Juana, ¿ah? Uy, una cervecita por este lado ¡Huevase! 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 ¡Huevase, mi gente! ¡Las bombas arriba! ¡Huey! ¡Las bombas arriba! ¡Ja, ja! ¡Cajor! ¡Y esa huecita, huecita! ¡Y esa huecita, huecita, huecita! ¡Huevase! Tú me dices que te vas por seguir tu camino No te puedo rogar más para que sigas su codijo Pero no enamorarnos cuando juntos convivimos Y ahora que te dejas ir, tú serás de mi vida ¡Huevase! 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 ¡Huevase, mi gente! ¡Huevase! 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 No me encanta la cerveza, no me encanta la cerveza Toma, toma, toma tu cerveza Y hasta ahora que te vamos a ver Y hasta ahora que te vamos a ver Y hasta ahora que te vamos a ver Vamos a bailar, vamos a votar ¿Por qué vas? ¿Puedes seguir tu maldito? No te puedo rogar más para tus chicas o conmigo Me dejó enamorando cuando juntos convivimos Ahora que te alejas, ¿qué será de mi vida? Sufriré y lloraré a recordarme de ti Y pararé ese dolor porque yo me enamoré Sufriré y lloraré a recordarme de ti Y pararé ese dolor porque yo me enamoré Sufriré y lloraré a recordarme de ti Y pararé ese dolor porque yo me enamoré Sufriré y lloraré a recordarme de ti Y pararé ese dolor porque yo me enamoré ¡Ahímenes! ¡No! ¡Eh! ¡Ahímero Pormas! ¿Sabe que llegó? ¡Los Leenes! ¡Los Leones! ¡Hémas! Uévate, huevaste, huévate, huevaste ¿Dónde hay sabor? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Toma, toma,engueza Toma, toma, toma Tu cereza Toma, toma, toma Una reza Ay, me sé que te vas a conseguir tu camino No te puedo rogar más, para que sigas tú conmigo Que hay otro, que hay otro cariño, cuando juntos convivimos Ahora que te alijas tú, que será de mi vida Yo sufriré, yo lloraré, al acordarme de ti 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 Sabor Toda esta la cerveza arriba mi gente La cerveza arriba Es la cerveza arriba La cerveza arriba La cerveza arriba para la cerveza ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? La fotera Mirando me atrapa Y no sé suspirar Cuando te veo pasar Solamente si te subo Pero así te sale Y yo siempre te amo Quiero que seas una mujer Para siempre Dime que sí Pásate conmigo Tú eres el amor Que conquistó mi corazón Dime que sí Pásate conmigo Tú eres el amor Que conquistó mi corazón ¡Felicito! 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 Bueno, nos vemos en el próximo ¡Felicito! Tu mirar no me atrapa, me hace suspirar Cuando te veo pasar, solamente el chico es tú Hoy quiero hacerte saber, el de siempre te amé Quiero que seas mi mujer, para siempre Dime que sí, hazte conmigo Tú eres el amor, que conquistó mi corazón Dime que sí, hazte conmigo Tú eres el amor, que conquistó mi corazón ¡Oh! ¡Eso! ¡Y la palma se ríe! ¡Hey! ¡La palma se ríe! ¡Oh! ¡Oh! ¡La palma se ríe! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! Dime que sí, hazte conmigo Tú eres el amor, que conquistó mi corazón ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sorregantiado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Se ríe! ¡Oye! ¡Hey! ¡Eh! ¡Que mal apano! ¡Eh! ¡Vuevelo conmigo! ¡Vuevelo conmigo! ¡Oh! ¡Wuevelo chiquitita! ¡Oye! ¡Vuevelo conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Gracias por ver el video!